hola amigos en esta ocasión les voy a enseñar cómo desarmar esta llave de ladamanos para cambiar los empaques, vamos a hacerlo con ayuda de un punzón quitamos la tapa de esta manera con un destornillador de estría quitamos el tornillo que sostiene la mariposa ahora esta tuerca la giramos a la izquierda sacamos el émbolo quitamos esta gomita que es la que sella abajo, por lo general esta goma es la que más sufre, la que más rápido se daña luego presionamos hacia afuera el émbolo el émbolo tiene cuatro piezas, esta es una, esta es la que sella cuando llegamos la llave esta es la que cierra luego lo que se le cambian son estos empaques que están aquí y este otro estos empaques los quitamos también con con ayuda del punzón dejar un abre de presión para que se levanten de esta manera lo mismo con este mucho cuidado, no te vayas a dañar los dedos estos son los empaques que se le cambian a esta llave de las manos ahora vamos a proceder a armar y te voy a decir que debes tener en cuenta para que te quede bien aquí ah vamos a proceder a armar entonces colocamos el otro el otro Ahora debes meter esto aquí Pero fíjate bien Que estas dos guías Van sosteniendo Esto Lo voy a acercar Así tienes que armarla Estas dos guías van sosteniendo aquí A esta pieza Debes tenerlo en cuenta Entonces metemos La parte del óvulo Como te dije Ahí están las guías Con cuidado la metes Vamos a ayudarnos con el punzón Para que quede bien Ahí ya está bien Encajó Esta es la forma de meter esta pieza No va así Sino va así También esta pieza Tiene unas guías La pueden ver acá Y estas guías Tienen que ir acorde Con estas guías que están aquí Exacto Con estas guías que están aquí Entonces metemos eso Esta piecita así Ahí ya quedó Dentro de la guía Y ahora va el empaque Tiene que quedar de esta manera Al relés Y ahora pues colocamos el último empaque Y una forma de ver que nos haya quedado bien armado Es cerrando la llave Es cerrando la llave Haciéndola girar Ahí nos damos cuenta de que cierra Y abre En este momento está abierta Y aquí cerramos Eso es lo que permite el paso O que no pase el agua Bueno ya hemos armado También para meterla Aquí la llave tiene unas guías Como pueden ver Estas guías van en esas guías De esta manera Colocamos la tuerca Hacia la derecha Muy bien Ahora colocamos Una mariposa Que también tiene Una guía Que es el cuadrante Así Colocamos el tornillo Y por último El tapón Bueno amigos Espero que sigan Los pasos que les mostré Para que les quede bien armada Y no vayan a dañar Ninguna pieza De estas llaves Que son pues Muy buenas Y muy económicas No olviden dejarme Sus comentarios Darme like A mis videos Y nos vemos Hasta el próximo No olviden me No olviden me No olviden me